Bueno Beto, debo admitir que eres un perrito admirable y muy talentoso. En el último cuento demostraste grandes dotes de declamador. Pues muchas gracias señor Luis, si usted se oyera, también puedo volar, puedo nadar, puedo ponerme patas. Bueno Beto, dudo un poco de que puedas volar, pero bueno, en fin. Ahora que eres un integrante más de mi familia, quiero que siempre me acompañes en este fabuloso programa de cuentos con los heraldos. Por supuesto don Luis, y espero que el programa pueda crecer como la infinidad de estrellas que hay en el cielo. Muy bien Beto. Uy Beto, ya se nos hace tarde para la cena, debemos de comer juntos, por la buena amistad que acaba de nacer entre nosotros. Mmm, tengo mucha hambre don Luis, ya quiero comer porque me están sonando las tripas. Ja ja ja, muy bien Beto, acá está tu plato de comida. Mmm, muchas gracias don Luis, espérate, 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 Beto, espérate. Hay que hacer la oración, hay que hacer la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendice estos alimentos que vamos a recibir por tus manos generosas. Por nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Ahora sí de comer! Espérate Beto, espérate Beto. Tengo que ponerte tu pañuelo para que no te vayas a ensuciar, ¿no? Tu cebillito. Muy bien. Ya estás listo para que puedas comer decentemente en esta dulce mesa que he preparado para ti. Mmm, ya voy, ya voy. Beto, Beto. ¿Qué estás haciendo? Lo estás tirando todo. Esa no es la forma de comer. ¿Dónde están tus modales? Si sigues comiendo así, vas a tener que ponerte a comer en el patio. Mmm, lo siento, don Luis. Discúlpeme. Está bien. Me iré. Sí, Beto. Vas a tener que irte a comer en el patio. Anda, por favor. Mmm. ¿Ustedes no creen también que Beto le faltan modales? Mmm, quizás he sido un poco duro con Beto. No vaya a ser que con este trato él vaya a empezar a aportarse y a tratar mal a las otras personas. ¿Me estaré volviendo como esa familia que trataba mal al viejo anciano? Mmm. ¿Quieren escuchar esa historia? ¿Para que puedan ayudarme a encontrar una solución al mal ocasionado sobre el pobre y buen Beto? Entonces no se pierdan este programa. Esto es Cuentos con los Heraldos. Sean todos bienvenidos. En una cabaña en medio de un agradable bosque vivía un viejo campesino con su familia. El señor ya cargaba con el peso de los años de tanto trabajo, casi sordo, con muy poca visión y todo tembloroso. El pobre anciano dependía de la asistencia de su familia con la que vivía su hijo, la esposa de su hijo y su nieto de 8 años. ¿Dónde están? Ah, mis lentes... ¿Dónde están? ¿Dónde las dejé? Ay, no. ¿Dónde están estos lentes que he dejado? ¡Ah! Acá están Estos dentes traviesos ¿Dónde se han ido? Muy bien, ahora sí Es la hora de la cena El anciano vivía vagando de un lugar a otro dentro de la casa Solitario con sus recuerdos Sin tener con quién conversar Con quién distraerse Todas las noches, a la hora de la cena El viejito temblaba tanto que no conseguía tomar la sopa Ensuciando su camisa y el mantel de toda la mesa La nuera siempre se molestaba con él Y le decía palabras duras por eso Aquí tienes tu sopa Ay, gracias hijita Por favor, sírvanse Sírvanse Cuánto lo siento Hasta que un día Su hijo irritado también por las debilidades seniles de su anciano padre Cedió a las insistencias de su esposa Tanto así que obligaron al pobre anciano a comer lejos, lejos de la mesa de la familia Sentado en un solitario rincón detrás del horno de la cocina Mi amor, tenemos que hablar Esto no puede seguir así Ya estoy cansada de que tu papá ensucie siempre el mantel Deje todas sus cosas tiradas por la casa No puede comer con nosotros, es por la tranquilidad de nuestra familia Bueno, bueno, entonces que la próxima vez coma en la cocina Tal vez eso ayude un poco más El anciano ahora comía en un plato de barro Y le daban tan poca sopa Que el pobre hombre siempre se quedaba con bastante hambre Desde su rincón y con muy poca visión El anciano levantaba los ojos para espiar a la familia reunida en la mesa Con la mano toda temblorosa llevaba la cuchara a la boca Y embuía la sopa mezclada con lágrimas en los ojos Cierto día la mano le tembló tanto Que la cazuela se cayó y se rompió en el suelo La nuera lo reprendió con brutalidad Él, en su triste situación, nada pudo responder Al día siguiente, ella le compró un plato de palo De las más ordinarias que había en la tienda del carpintero Para sustituir la de barro que se había roto ¡Ay! ¡Cómo me gustaría comer con ustedes! ¡Ay! ¡Pero qué torpe eres! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ay! ¡Lo siento, hijita! Tranquilos, tranquilos Oh, papá. Sí, no te preocupes, papá. Mañana te compramos en el mercado un plato de madera. Tranquilo, papá, tranquilo. Lucita, cuándo lo siento, hijos. Tranquilo, abuelito. No ha pasado nada. ¿Ya? Cuándo tranquilo. Gracias, tietecito, gracias. El nieto del anciano, un niño muy despierto y vivaz, que acostumbraba a hacer sus propios juguetes, estaba jugando con uno de esos pedazos de madera y comenzó a fabricar algo, pero esta vez no era un juguete. El padre, viéndolo un poco intrigado, le preguntó de manera curiosa. ¿Qué estás haciendo, hijo? Padre, yo estoy haciendo una cuchara y una vasija para que cuando tú y mi mamá sean viejitos, puedan comer su comida. ¿Qué está pasando? Dios mío. Mi amor. No sabes lo que me ha dicho el niño. ¿Qué? Que está haciendo cosas con las maderas, está haciendo las cucharas y el plato. Para darnos de comer cuando seamos viejos. Imagínate. Es un tema. Él está siguiendo nuestro ejemplo. Y nos va a tratar así como nosotros nos damos a nuestro padre, no cuando seamos viejos. ¿Qué pasó? No, ha sido muy penoso. ¿Qué pasó? Así no. ¿Qué pasó? El padre y la mamá se miraron mutuamente y comenzaron a llorar, percibiendo el mal ejemplo que ellos le habían dado a su hijo tratando mal al viejo anciano de esa manera. Ellos quedaron tan arrepentidos que decidieron regresar con el viejito para comer los alimentos juntos de nuevo. Le dieron entonces un plato nuevo y lleno de sopa. La nuera le hizo unas grandes servilletas para él, para así no ensuciarse más con la sopa. Y de ahí en adelante, cuando la temblorosa mano derramaba la sopa, fingían no ver nada y nada decían. Te hemos hecho. Perdóname, padre, por favor. Hijita, ¿pero por qué lloras? Perdónanos, por favor. Papá, perdónanos. En realidad te hemos tratado mal. A partir de hoy, comerás con nosotros en la mesa. ¡Ay, cuánta alegría siento! Ahora siento que me regreso a la vida. ¡Ay, estos viejos huesos! El buen orden familiar regresó a aquella cabaña. El corazón del viejo anciano se llenó de alegría de sentirse nuevamente estimado y respetado por aquellos a quien amaba y por quienes había trabajado y sufrido a lo largo de su vida. Aquí tienes, papá, un plato nuevo lleno de sopa calientita para que comas y una servilleta para que no te ensucies más. ¡Ay, gracias, hijita! ¡Qué bueno que el abuelo esté comiendo con nosotros de nuevo! ¡Qué alegría estar con la familia unida! Así es, hijo. Todos debemos querernos y respetarnos. No importa la edad. Tienes razón, padre. Muy bien. Sírvanse. Padre, no te olvides. Hay que bendecir la mesa. Muy bien, hijo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Vieron cómo el mal ejemplo puede traer tristes resultados? Aquel niño, viendo cómo sus padres trataban mal al abuelo, pensaba que así se trataba a todos los viejitos, lo que no es verdad. A partir de entonces, ellos cambiaron para dar un buen ejemplo de cómo se debe tratar a nosotros. Y así debemos ser nosotros también. Siempre debemos buscar, dar buen ejemplo a todos, especialmente a los más pequeños. Pues el buen ejemplo es siempre la mejor enseñanza. Ahora, como verán, debo buscar a Beto y disculparme. ¡Beto! ¡Beto! ¡Beto, cuánto lo siento! No debí tratarte así. No se preocupe. Dejo de mis modales. No, Beto. No, no, no. No hay nada de qué disculparse. Es completamente justificable. Eres tan solo un perrito y te suenan las tripas. Tienes hambre. Así que, no, espera. Por favor, acá están tus alimentos. Y, espera, espera. Yo siempre tengo que tener la seguridad de que no te ensucies de más. Así que, ahora sí, Beto, por favor, a comer. ¡Eh, yummy, yummy! Ahora sí voy a comer toda la comida. Dale, Beto, por favor, aliméntate. ¡Salve María!